¿Quién les habla? El padre Agustín José Spezza, destinado aquí en la Plata Argentina. Evangelio de San Lucas 18, 9 al 14. En aquel tiempo, a algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro un publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Palabra del Señor. La parábola del fariseo y el publicano, característica solo de la pluma genial de San Lucas, retrata genialmente estos dos personajes antagónicos que se dan en la Sagrada Escritura, como lo hizo con otras parábolas propias de San Lucas. Los dos, dice acá el Evangelio, hombres están orando delante de Dios, pero en el ámbito interior de su conciencia, peor aún, ninguno de los dos está fingiendo, le están diciendo a Dios lo que realmente sale de su corazón. Solo los acusan exteriormente ciertos gestos corporales de cada uno. En esta homilía no puedo no seguir a Castellani, al genial padre Castellani, sacerdote argentino, que no solo fue testigo ocular, sino que padeció en carne y hueso el fariseísmo. Fue, como varios santos, mártir del fariseísmo. El primero fue Cristo, ¿no? La gran tragedia de la vida de Cristo fue el fariseísmo. El primero, además de soberbio, el fariseo, es engreído y creído. El segundo, en cambio, humilde y realista. El primero muestra, dice Castellani, la esencia del fariseísmo. Y si toda institución tiene su gusano, escuchen qué genial esto, dice Castellani, el gusano de la religión es específicamente el fariseísmo. Y el segundo, en cambio, la breve oración del pecador que le mereció salir del templo perdonado. El publicano, que también lo describe Castellani, está tan penetrado por la conciencia de sus pecados que su oración voltea sobre dos palabras, piedad y pecador. Piedad de mi Señor, soy un pecador. Como dos interjecciones junto con el golpearse el pecho, signo de arrepentimiento. El fariseo está de pie cerca del altar. Sus gestos externos nos hablan de vanagloria, al menos juzgando desde afuera. Y habla con Dios, continúa Castellani, o mejor dicho, consigo mismo. Se reza a sí mismo y habla consigo mismo. Dentro de sí, continúa Castellani, porque el fariseo está siempre dentro de sí. Podríamos decir, está ensimismado. Y si mira al prójimo, lo mira para despreciarlo y para volver con más fuerza a sí mismo. A la contemplación de su propio yo, un yo bien mayúsculo. La descripción que hace San Lucas es breve pero incisiva, porque penetra hasta el fondo el corazón de cada uno de los personajes. Con la ayuda de Castellani vamos a bucear en ambos corazones. En verdad que no es como los otros hombres, solamente que no es mejor. Ahí está la diferencia. Como él cree, sino peor. Él se cree que es mejor. Pero Dios opina otra cosa. Es verdad también que la mayoría de los hombres son pecadores. O si vamos a cuentas, dice, todos. Y claro, todos somos pecadores. También deben de ser verdad las obras buenas de que se gloría. Quizás es verdad lo que dice, ¿no? Es verdad que paga el impuesto, etcétera, etcétera. Paga los diezmos a la sinagoga, ayuna dos veces por semana. Seguramente es verdad. En otro lugar, Cristo dice que los fariseos daban dimosnas y hacían actos de devoción ostentosamente, con ruido, digamos, para que los vean. De modo que este hombre religioso se engaña con la verdad, que es la peor manera de engañarse. Esto ya es más grave, es perverso. Aquí vemos lo que eran en puridad los fariseos. Hipócritas los llamó Cristo. Pero no eran el hipócrita, vulgar, individuos que fingen conscientemente devoción o bondad para engañar al prójimo. Más los fariseos, dice Castellani, continúa, se creen justos conforme a la definición de Cristo. De modo que engañan a los demás comenzando por engañarse a sí mismos. Una hipocresía mucho más profunda y peligrosa que la otra, lo cual podemos encontrar también en nuestros días. Es una actitud radicalmente irreligiosa e incluso antirreligiosa, que parece como religiosa. Con razón, pues, dice Cristo, que éste no salió del templo perdonado, ya que ni siquiera sabía que había algo que perdonar. Algunos que se creían justos y despreciaban a los demás, dice Lucas, es un efecto de la soberbia y de la peor soberbia, pues hace de la misma religión su alimento. Lo encontramos también en nuestros días, porque el fariseísmo es el vicio específico y la enfermedad grave de la religión verdadera, a saber, la hebrea y la cristiana. El poner el acento en lo exterior de la religión, ahogando poco a poco lo interior que parece una inocente beatería, es el primer paso. O sea que hay grados. Claro que en nuestras iglesias la beatería es comúnmente inocente y a veces lo hable. Pero no así en lo que llamó una revista hace poco, dice Castellani, cuando, aunque están los que, él dice, los católicos gubernativos. O sea, los que arbolan y ostentan el catolicismo para sacar provecho o de plata o de prestigio o de poder. De eso hemos visto mucho, dice Castellani. Recientemente, o a lo largo de estos años, lo hemos visto mucho en nuestros políticos, ¿no? Que hacen apariencia de religioso en las misas. Desgraciadamente, ¿no? Hay mucho que decir sobre esto, ¿no? Sobre estos dos personajes. Y mucho que aprender del publicano, que al final es la figura del santo. Del santo pecador, porque hay como dos caminos para el cielo. Aquel que cometió muchos pecados, pero se humilló, pidiendo perdón y haciendo penitencia. Y aquel otro santo que nunca tuvo pecados mortales. Porque los dos fueron humildes. En cambio, el fariseo es la caricatura. Le pidamos al Señor la gracia de que nuestra religión sea interior, sincera. Para que no alabemos con los labios al Señor, pero nuestro corazón está lejos de Él, que nos ama tanto y va a morir por nosotros, como todos los años recordamos, en Semana Santa. Para salvarnos, y para luego vencer y resucitar. Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!